¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a ZeusJR. Hoy tuvimos duelo por la permanencia y la eliminación de un integrante de un equipo. Al comienzo vemos que Tommy habla muy bien de Carlos Calvo, dado que él ha echado ganas en los duelos. Por otra parte, Verónica nos contó sus tristes historias de su pasado y con su mamá. Ella tiene mucha confianza en poder ganar el hexaclón si se le da la oportunidad. Por otro lado, vimos el regreso de Fernando Lozada, donde por fin la familia roja se completaba. A todos ellos les hizo muy feliz la gran aparición de Lozada. Pero por parte de los azules no creo que estuvieran contentos, dado que ellos tenían a un hombre menos en la competencia. El duelo lo abrieron Isai y Ney, donde Isai tuvo un pequeño resbalón al comienzo. Pero fue capaz de alcanzar a Ney, los dos estuvieron muy parejos en el tiro, pero finalmente Ney ganó el duelo. Sumando puntos para los rojos. Yamilet también le ganó a Keta, el equipo de los contendientes tenían que hacer puntos rápido. Y se dio gracias a que Chuy le ganó a Carlos Calvo. Denny también hizo lo suyo y fue porque ganó el duelo contra Kenia. Y empató el marcador. Tommy perdió su lucha y todavía se mantuvo en el último porcentaje de los famosos. Alondra empató el marcador. Al ganarle a Claudia, Fernando Lozada perdió su duelo en su regreso contra Elías Tirado. Pero Lozada no se vio fuera de ritmo, dado que él estuvo un tiempo fuera. Pero Alejandra empató nuevamente el marcador. Y Ramiro también ganó su duelo contra Antonio. A pesar de que los azules tenían una ventaja más sobre los rojos, Gracias a que ellos ganaron la ventaja dominical, no fueron capaces de utilizar esta gran ventaja que tenían ellos. Finalmente Antonio sumó su segunda victoria a Andé Carlos Calvo. Ahora bien, el marcador siempre estuvo parejo en la competencia, pero finalmente los contendientes ganaron el duelo. Así mandando a los famosos al duelo de eliminación. Donde Tommy Ramos estaba sentenciado por tener el último puesto de porcentaje de los rojos. A Ramiro lo escogió Nona, por seguir la misma estrategia de quien es el siguiente en el porcentaje. Pero Nona no quería que se fuera Ramiro, y sí que se fuera Tommy Ramos. Finalmente el que tuvo que abandonar la competencia fue Ramiro Ramírez. Entre lágrimas todo lo despidieron, pero él fue capaz de arrebatarle dos medallas a Tommy en la competencia. Y ahora sí se pone bueno, dado que Tommy debe mejorar demasiado en los tiros. Para sumar porcentaje, dado que sigue siendo el último en el puesto con el porcentaje más bajo. Y también él debe de aplicarse para ganar más medallas. Si es que quiere seguir hasta la recta final, dado que tiene tres rivales muy poderosos en su equipo. Y no solo los de los rojos, también se encuentran los azules. Y es fundamental ganar duelos, si quiere o no quiere irse de la competencia para permanecer en la lucha. Si no él tal vez pudiera salir muy pronto. Ahora bien, hoy no tuvimos avance mostrado por el Hexaclón. Gracias a que salió en su estreno La Voz. Pero yo pienso que esta vez la lucha va a ser por la fortaleza otra vez. Recordemos que los famosos hasta ahorita la tienen, pero contendientes ya quieren regresar a ella. Dado que no aguantan la cabaña, con todo este calor. Si se diera ese duelo mañana, lunes 27 de julio. El equipo que la ganaría serían los contendientes. Y será porque el equipo rojo vendrá con los ánimos por debajo. Por haber perdido a un integrante de su equipo, que fue Ramiro. Pero ahora bien, Tommy en la ceremonia agachó la cabeza. Y él sabe bien en el fondo, que su rendimiento no es el óptimo. Y yo se los pregunto a ustedes, si Tommy fuera un competidor nuevo. Seguramente todos ustedes lo quisieran fuera por su bajo rendimiento. Y hay que ser sinceros, Tommy no está en su buen rendimiento por el momento. Por eso es la razón que unos cuantos rojos lo quieran fuera. Dado que no ha sumado muchos puntos en la lucha. Y ahí está la tabla de porcentaje, que no miente. Y como lo dije, si no mejora pronto, no dudo que pronto saldrá. Ya que no creo que pueda competir en duelo de eliminación contra los azules. O los de su mismo equipo. Claro, a excepción de Antonio, que es el más débil de los hombres azules. Bueno, como lo dije, contendientes quieren salir pronto de la cabaña. Así que este golpe anímico que traerán los rojos, los azules lo van a aprovechar. Lo van a aprovechar bien para ganar la fortaleza y mandar a los famosos a la cabaña. Y te pregunto, ¿cómo viste la eliminación el día de hoy? ¿Quién en verdad debería haber salido en esta competencia? ¿Y crees que contendientes puedan aprovechar este golpe anímico que traen los rojos para seguir sumando toda la semana? Díganmelo en sus comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, me desayuno.